Una vez tomada la decisión de ofrecer el combate, se pasó a decidir la estrategia. La idea era agarrar por sorpresa al enemigo para dejar sus piezas incomunicadas. De esta manera, los realistas planteaban un ataque único contra tres fuerzas separadas. El plan fue dejar una pequeña división protegiendo el campamento contra la incursión de Rivero, mientras el resto del ejército salía a dar batalla. El grueso cruzó el puente del Inca a eso de las 3 de la mañana del día 20. Y una vez en el suelo alto peruano, las tropas formaron en dos divisiones. Por el camino de Machaca marchó el general Juan Ramírez Orozco. El otro camino, que iba directo a Huaki, quedaba en manos del mismísimo Goyeneche. Ambos grupos avanzaron en silencio y entre la neblina durante toda la noche. En la quebrada, los esperaban las divisiones revolucionarias. Divisiones que se habían acostado a dormir atacantes, pero despertarían atacadas. En la quebrada, los esperaban las divisiones revolucionarias.